Ey yo You know usted kun de la ila en Cangri 9 Yo como! te cuida como el pirata del caribe vamos a ver si tu tienes caribre Aqui en la calle el mas fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Son up against us, esto si es el mundo real Pa' ahí llegaron los players, pa' no' el feroz Son up against us, todos los soldados de Swire Con goles serían su pena, pa' no' el feroz Jamás sin caballero, jamás soy ligero Ayer es toda pobre y un camino con dinero La fama no importa, ni malo soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero La calle, la que me llama camino con calma Se actúa de bravo, nosotros te damos Calle, sigo cazando a la dama, dándole flama Mueve este llama como el cheque de la mamá Shorty, dale my go, rápido, bebelo Saca la fiena que tú quieres, no te grites en gaso Tú sabes quiénes son, que aunque me han comentado Ahora pa' chocar por libertad Son up against us, esto si es el mundo real Pa' ahí llegaron los players, en el feroz Vengan los chilli, todo mi soldado de su risco Y todo mi soldado de su risco Con la serie a su pena, pa' no' el feroz One from the money and two from the gangstas Three hot shots that pop for the wanksters ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!